Buenos días ratoncillos, espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Yo estoy aquí con un agua de jamaica, que os enseñé a hacerla el otro día. Y este es más o menos el vaso que yo me tomo. Pues nada, espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que empecéis esta con muchísimas fuerzas. A ver, ha habido más suscriptores, muchísimas gracias. Realmente cuando yo empecé no esperaba que iba a llegar a tanto y hay gente que me dice que todavía no he llegado, que no soy mucho. Para mí soy legión, como se dice en la Biblia, soy legión, pero de la buena. Entonces, nada, quería agradeceros eso, quería agradeceros el que estéis allí, que os hayáis pasado por aquí, que os hayáis querido dejar vuestra huella. A ver, hoy traigo una lectura que a mí me gustó mucho, me impresionó muchísimo. Es de una autora estadounidense, es afroamericana. Sus orígenes están en Nigeria. Nació en 1974 en Estados Unidos, pero sus orígenes son nigerianos. Es de la etnia, sus padres son de la etnia Isbo. Y ella ha viajado muchísimo al país de sus ancestros, a África, a Nigeria. Bueno, a todo esto estoy hablando de, no sé cómo se pronuncia, si lo pronuncio mal ya, lo siento. Estoy hablando de Nedi Okorafor. Okorafor, okorafor, no sé dónde va el acento. Ella fue tenista, estudió ciencias, y bueno, pues por culpa de una escoliasis, la tuvieron que operar. Y ya se, le costó muchísimo recuperarse, llegó incluso a perder la capacidad de andar. Y bueno, pues en esa época, que supongo que tuvo que ser durísima para ella, pues se dedicó a la literatura. Hoy en día es profesora de literatura y profesora de escritura creativa. Y bueno, en sus novelas lo que se refleja es, pues, su ascendencia nigeriana y su vida actual como americana, como afroamericana. Y el libro que traigo es... ¿Quién teme a la muerte? ¿Quién teme a la muerte? Pues, de lo que nos habla, es de una historia, ciencia ficción, fantasía. Se centra en un África post-apocalíptica, no en un África, en un mundo post-apocalíptico, con un primer mundo y un tercer mundo, como a día de hoy. Realmente es una crítica enmascarada, enmascarada bajo una novela de ficción, ni más ni menos que lo que ocurre a día de hoy en medio mundo. Y como el otro medio, pues, vuelve la cabeza, no quiere ver lo que hay. O no le interesa ver lo que hay. Bueno, es una novela muy feminista, como digo, en un mundo post-apocalíptico. Y, pues, en este mundo post-apocalíptico una mujer es violada, está en el desierto, allí tiene una niña. Y esta niña, con el paso del tiempo irá creciendo, pasará por situaciones no muy agradables y terminará yéndose a buscar una vida mejor. Y durante ese recorrido, pues, encontrará muchísimas aventuras. Pero siempre, siempre teniendo muy presente el papel de la mujer, los diferentes papeles de la mujer en el mundo, no solamente el de un solo tipo de mujer, sino de muchas. Muchos tipos de mujeres, con distintas formas de pensar, con distintas formas de vivir y de sentir. Con compañeros también, masculinos, que tendrán que aprender, tendrán que aprender, a aprender de una mujer. Es, yo la recomiendo, es muy feminista. Para muchas personas como un, como una amenaza, no es una amenaza. Realmente, y esto, el libro lo muestra, es, todo, el feminismo es todo lo contrario al machismo. Lo que pertenece es una igualdad en todas, la extensión de la palabra, sin, sin que nadie se vea excluido por cómo ha nacido físicamente o cómo se siente. Y la verdad es que Okorafor me gusta muchísimo la historia, me gusta cómo escribe, trasciende mucho más allá de lo que es una literatura fantástica y es totalmente recomendada. Entonces, también es una denuncia, no se nos puede olvidar, es una denuncia, ya digo, enmascarada como, como algo, como una novela fantástica, pero que trata temas muy duros, como es incluso la ablación femenina. Entonces, yo os recomiendo, os va a encantar y quiero leerme más cositas, ya tienen más novelas, más novelas escritas, una de ellas es Binti y todas sus secuelas y yo estoy deseando leerla, leer Binti. Me han dicho que es, ahí tengo amigas que la han leído y dicen que está muy, muy bien. La editorial, la editorial es, a ver, que siempre hemos venido de decir la editorial, esto es importante. Corononauta. Corononauta. Y la letra es muy buena, es grandecita y es una lectura que os va a encantar. Bueno, ratoncillo, pues esta es mi lectura de hoy, que espero que os guste, que si lo habéis leído, lo leéis o tenéis pensamiento de leerlo, que me lo digáis y nos vemos el miércoles. Si os ha gustado el vídeo, like y suscribiros, que es gratuito. Un besito muy grande y que seáis muy, muy felices. Nos vemos el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!